Grupo D, Benfica, Inter de Milán, Salzburgo y Real Sociedad. Bueno, la Real, dentro de que salía el Bombo 4, lógicamente es un grupo difícil, pero podría haber sido mucho peor, lo digo de verdad. El Salzburgo se le ha marchado Saibal, se le ha marchado Ocafor, se ha quedado sin jugadores importantes, se está reestructurando una vez más, un año más. A mí el Inter es un equipo que me parece que es muy poderoso, me parece ahora mismo el mejor equipo de Italia, lo digo así, y lo está demostrando estos dos partidos de liga, con un gran Lautaro, con un muy buen Varela. Y luego este Benfica, que tiene un gran trino como Roger Smith, que ha llegado Di María, que me parece un jugador clave para estar enloqueciendo, y luego mantiene al equipo y a la gente de Di María, y luego mantiene a los Silva, João Mario, etcétera, que conocíamos, con Florentino en el mediocampo. Me parece que el Inter debe ser primero, el Benfica segundo, y la Real Sociedad caer a Europa League siendo tercera y el Salzburgo cuarto de grupo.